Bueno, como les dije, me acorralaron. El único que me prestó su mano fue el gran Aziz. Mi papá. Gracias a él me fui a Francia. Sé que me habría podrido aquí en la cárcel si no fuese por la ayuda que me brindó. Así que la mano de Aziz Alcán estuvo involucrada. Cierto. Su poderosa mano está en todas partes. Le debo tanto. Continúa. Entonces, tu madre y yo nos conocimos en Francia. Nos amamos y fuimos muy felices. Luego llegaste tú. Pero no se quedó por mucho en Francia. Bueno, lo deduzco por lo que contó Céline. Así es. Me enteré que mi padre murió mientras yo vivía en Francia. Había escapado de Turquía, pero tenía que volver para despedirme de mi padre. No lo pensé y me vine. Pero... La policía me descubrió apenas puse un pie en el país. No alcancé a ir al funeral. Esos cerdos ni siquiera respetan el dolor de las personas. Mientras estaba pensando que ya no quedaba nada por hacer, Aziz nuevamente no me abandonó. Esa vez me ayudó a llegar a Bató. Fui sentenciado a cadena perpetua por haberme fugado y también por mis otros crímenes. Así que quise que mis hijos me consideraran muerto. Porque yo... No sería capaz de volver a mostrar mi cara. Eso es. Perdóname. Perdóname. Pero tu padre es un buen hombre. Nunca lo olvides. Perdóname. De nada. No. ¡ reachlo! ¡Cartal! ¡Cartal! Perdóname, no pude hacerlo. Tengo un hijo y... Chalín. Ya no me importa nada. Haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras. No me importa para nada. Pero no quiero que vuelvas a buscarme nunca. Nunca. No entiendo nada, Céline. ¿Qué está pasando? Explícamelo. Siempre pensé que nuestro padre estaba muerto. Estaba convencido. Nunca llamó, ni me escribió una carta. Mi madre murió pensando lo mismo. Lloraba todos los días porque no sabía dónde estaba enterrado. Hermano, tienes todo el derecho a enojarte. ¿Qué importa? Eso no cambia nada. Porque el daño ya está hecho. ¿No crees? Ahora resulta que mi padre aparece. Resulta que estaba vivo. Y me pidió que fuera a buscar a mi sobrino. Todo esto el mismo día en que se casa mi hermana. Lo mínimo es que me des una explicación. Hermano. Tengo que decirte algo. ¿Ahora me vas a decir que estabas al tanto de todo? Ven. Por favor. Hace aproximadamente cinco años, conocí al padre de Osman en Francia. Y al poco tiempo nos enamoramos. Él era turco y viajó por negocios. Quedamos en que nos casaríamos. Y yo lo esperé durante años. Pero no se pudo. Él no podía. Sí. Y después te enteras que está muerto, ¿no? No está muerto. Ha pasado antes. Por favor, hermano. Yo preferí no contarle que Osman es nuestro hijo. ¿Y eso por qué? Lo tuve después. Hermana, nadie puede ser tan estúpido. Hermano, ya basta. Eso no es lo más importante. ¿Me dices que no es toda la historia? Hermano, por favor, baja la voz. El padre de Osman es Kartal. ¿Kartal? El señor Kartal. ¿Pero cómo? ¿Teniste a esta casa por él? No. No sabía que él vivía aquí. Eres la esposa del señor Aziz. ¿Qué piensas hacer? Nada va a cambiar. Seguiré siendo su esposa. No los interrumpimos. Necesito que salgan. Váyanse las dos. ¿A dónde? Eso no importa. Solo salgan. ¡Vamos! ¿Cómo le hablas a Aziz Adi? Que es tu hija. Papá, solo quiero conocer más al abuelo. Ya les dije que salgan. Lo conocerás más tarde. ¡Vamos! 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 Aziz aún no cree que volví. Lo convencí de que tú no sabías nada. ¿Y si lo descubre? No lo hará si tenemos cuidado. Padre, habla con mi hermano. Temo que le cuente algo a Kartal. No te preocupes. Más tarde. Esto no puede esperar. Tengo intereses de por medio. ¿De qué intereses hablas? Hice un compromiso con Aziz. Si nos casábamos, no le haría daño. Este es un sacrificio que hago por él. No puedo arriesgarme. Selene, mi querida niña. Basta, papá. No estoy de ánimo. No me pidas que esté contenta. Hoy sepulté mi felicidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No tienes por qué asustarte Todos cometemos errores Lo que importa es hacer lo que hay que hacer Y tú lo hiciste, entraste en razón Estarás conmigo hasta la muerte Ahora debes descansar Fue un día muy duro para ti Gracias, Aziz Gracias, Aziz Ya no me importa nada Haz lo que tengas que hacer, haz lo que quieras No me importa para nada Pero no quiero que vuelvas a buscarme Nunca Mamá No下面 no soy Buenos días Buenos días ¿Dónde está el novio? Se fue a trabajar ¿Te dejó sola en tu primer día? Pero yo lo entiendo, es trabajo ¿Entonces por qué esa cara? ¿Pasó algo? Es solo que no pude quitarme esto, es muy molesto Vamos, es solo un brazalete, dámelo Es bello ¿Te lo compró mi padre? Así es, es hermoso Tiene buen gusto, aquí tienes, eso era todo Muchas gracias, Ezra Pero tu padre te dio el mejor regalo anoche Todos los que han perdido a su padre querían estar en tu lugar ¿Por qué no te alegras? Da igual, ¿cómo van las preparaciones? Creí que viajaría en Italia Sí, quiero decir que Artal aún no se arrepiente Puede que lo próximo que veas es nuestro equipaje en la puerta Por cierto, ¿él dónde está? Iba a camino a la compañía A veces me vuelve loca Se desespera tanto Que prefiero no molestarlo Para que se relaje un poco Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, está roto Ay, qué descuidada ¿Le pasó algo? ¿Le pasó algo? Mira Te hice esto El aroma del amor Es lo más maravilloso que haya olido Siempre me pasa lo mismo ¿Pasó algo? No sé por qué lo tiene Alguien se lo dio como regalo Ni siquiera lo usa, no lo entiendo Ya veo ¿Puedo guardarlo ahora? Céline ¿Puedo guardarlo? Tómalo ¿Por qué no lo pruebas? A pesar de todo, huele muy bien Todavía siento el aroma ¿Todavía? Es que se parece a uno que tengo Creo que iré un rato al taller Extraño preparar perfumes ¿Por qué no dices que extrañabas a tu esposo? Yo también extrañaba a Cartal Tengo que ver si está de buen humor o no Prepárate, voy a buscar mi bolso Iremos juntas, ¿de acuerdo? Está bien Así es, buenos días Bienvenido Gracias Vine a trabajar en el taller Así que ahora quieres ir al taller Bien Me habría ofendido si no visitabas nuestro taller Hola Cartal, pero qué enorme sorpresa Nunca nos visitas Estoy de regreso Estás de regreso Así es Ya no iremos a Italia Así que no tienes por qué afligirte Así que te quedarás aquí peleando Puedes decir eso, depende cómo lo mires Puedes perder, ¿no tienes miedo? Acabo de entrar en el juego No conoces mis cartas Tus cartas Papá, Cartal juega muy bien póker En tu lugar me cuidaría Será mejor que vaya a trabajar Permiso Ah, te acompañaré Para asegurarme de que no falte nada Está bien Yo también quiero conocer el taller ¿Vamos, Cartal? Mejor ve tú Yo tengo cosas que hacer Está bien Nos vemos después Si alguien me lo hubiera propuesto así Hubiera dicho que sí Aunque no hubiera sido mi plan casarme Eso sí es amor Amor Amor, eso es Amor Mi amor Te dejaré sola Tengo cosas que hacer ahora Está bien Te descuida Me quedaré un momento si no te importa Claro que no ¿Estás enojada con tu padre? No ¿Por qué? No lo sé Llegó ayer y tú estás aquí en el taller Sabes, a veces es difícil perdonar Me imagino que aún puedes estar enojada con él No, ayer luego de irse hablamos por teléfono Dijo que hoy se juntará con mi hermano Y que mañana será un día exclusivo para los dos Qué bueno Entonces, ¿por qué algunos perfumes son más caros? Son todos hechos de plantas y árboles de todas formas Es porque algunas solo florecen una vez al año Tienen más valor Son más delicadas Y más hermosas Por eso suelen ser más caros Qué interesante Sí, lo es Quisiera que Kartal viera todo esto Solo piensa en su trabajo No traje mi abrigo conmigo ¿Dónde está mi teléfono? Ay, verdad Lo dejé en el auto o en la oficina Tengo que ir a buscarlo Kartal Estaba buscando a Ezra No trajo su teléfono Fue a buscarlo Está bien Kartal ¿No volverás a mirarme? Eso intentó Lo lamentó ¿Por qué? ¿Y las evidencias? ¿Qué pasa con ellas? Te las entregaré Tú haz lo que quieras con ellas Está bien Muchas gracias Dámelas Ya tengo que irme No No las tengo aquí conmigo Las deje en el hotel Si quieres Vamos por ellas Uma, escucha Yo no No tengo otra intención Que protegerte a ti y Aburzu Por favor, no me mires así Está bien No vengas si no quieres Quemaré todo Pero Pensé que te sentirías más cómoda Si lo hacías tú Confía en mí de una vez No te qued mate No me dices No te digo No me dices 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 Gracias por ver el video.